¿Quieres borrar todos los correos de Gmail a la vez desde el celular pero no sabes cómo hacerlo? No te preocupes, no estás solo. Yo tampoco lo sabía hasta hace poco y ahora te voy a decir el método definitivo para que puedas eliminar todos los correos de Gmail al mismo tiempo desde tu teléfono móvil. Recuerda que todo lo que te vas a ver en este vídeo te lo voy a explicar también en la descripción donde vas a encontrar un enlace directo hacia mi página web verificada del canal con todos los pasos que vas a ver a lo largo de este vídeo tutorial por si te pierdes en él que lo consultes. Bien, como bien sabrás a la hora de eliminar un correo de Gmail pues podremos hacerlo desde la misma aplicación de Gmail. El problema reside cuando nos llega multitud de correos y queremos borrarlos todos a la vez. Es en estos casos cuando nos damos cuenta de que solo podemos hacerlo de uno en uno. Para ello tendremos que ir marcando los correos y a medida que los marcamos pues nos dará la opción de eliminarlos. Esto está muy bien, el problema es que no podemos eliminar todos los correos al mismo tiempo desde el móvil. ¿O sí? Pues a continuación te voy a enseñar cómo puedes hacerlo y es tremendamente sencillo. Veréis, para eliminar todos los correos de Gmail a la vez desde el celular lo que tendremos que hacer es entrar en el navegador de Google y lo que vamos a hacer lo siguiente. Una vez que estemos en el buscador vamos a escribir Gmail. ¿Vale? Ya tenemos la búsqueda de Gmail y en primera posición nos sale la página oficial de Gmail de Google. Pero ahora lo que tenemos que hacer es convertir lo que es la visualización del navegador en formato de PC que es tal y como se vería en un PC. Para ello tendremos que darle justo aquí arriba a la derecha donde aparecen los tres puntitos verticales y le daremos en vista de ordenador. Si usas otro navegador móvil es posible que te aparezca como navegador de PC, etcétera, o vista de PC o similares. Le damos a vista de ordenador y ahora tal y como podéis ver nos aparecerá pues lo que es en el buscador tal y como se vería en el PC. Pues tendremos que entrar en la primera opción. De esta manera nos llevará a esta página donde podremos iniciar sesión con nuestra cuenta de Gmail por lo que tendremos que darle al apartado que pone iniciar sesión. Una vez que le demos a iniciar sesión tendremos que seleccionar una de las cuentas que tenemos vinculadas en nuestro teléfono y tendremos que seleccionar la cuenta en la cual pues estén todos los correos que queramos eliminar a la vez desde nuestro celular. En mi caso es esta así que nada la elijo y tal y como podéis ver ya me aparecen todos los correos. ¿Vale? Pues ahora lo único que tendremos que hacer es aplicar un zoom y si os fijáis aquí ya me aparece la opción de señalar todos los correos. ¿Vale? Y si le damos un poquito hacia la derecha veremos que está el icono de la papelera con el cual pues podremos eliminar todos los correos a la vez. Seleccionamos este apartado y listo. Ya tal y como podéis ver la pestaña principal está vacía. Eso sí, si tienes varias paginaciones de correos, es posible que creo recordar que admiten hasta 50 correos por página o 100, no me acuerdo. Pues tendremos que ir eliminando por cada página. ¿Vale? Seleccionamos aquí, borramos todos los correos de una misma página y luego nos vamos a la siguiente y así sucesivamente. Pero tal y como podéis ver es bastante más rápido que con la misma aplicación de Gmail. Bien, pues ya sabes cómo borrar todos los correos de Gmail en Android desde tu teléfono móvil. Espero que te haya gustado este sencillo vídeo, que le deje a me gusta, que lo compartáis y recordar suscribirse al poder del androide verde y que activéis la campanita para hacer al tanto del siguiente capítulo. Justo aquí arriba a la izquierda te dejaré un vídeo que igual puede ser de tu interés. Aquí abajo a la izquierda una lista de reproducción de autorreales para Android y aquí arriba del chat botón de suscribirse. ¡Hasta luego!